En los tiempos del centro de la República Mexicana, ese 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaporiciones Forzadas y por ese motivo, decenas de personas se concentraron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan antes de Colón y la llamada Glorieta de las y los Desaparecidos en Paseo de la Reforma para exponer los rostros de sus seres queridos, quienes forman parte de los 100 mil desaparecidos que hay en el país. Las protestas y actos se replican en otras ciudades como Guadalajara, Cancún, Tijuana, Puebla, Acapulco y Monterrey, así como en otros países. Me estoy enlazando con mi compañero Abraham Nava, quien se encuentra en la manifestación de la Ciudad de México. Abraham, querido, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Amigos de Imagen Radio Multicaz, muy buenas tardes. Efectivamente, Paco, empezó desde las 9 de la mañana en la Glorieta de Colón, ahora Glorieta de las Mujeres que Luchan. De ahí marcharon a la Glorieta de la Palma, ahora también Glorieta de la Huehuete, pero el nombre que quieren los familiares de las y los desaparecidos en México es que sea la Glorieta de las y los desaparecidos. Es un movimiento que han venido haciendo ya por lo menos del mes de mayo. De ahí, Paco, un grupo vino aquí, estamos ahora en la Fiscalía General de la República, en donde en este momento, Paco, vemos cómo están colocando mosaicos con los rostros de las personas desaparecidas en el país. Como tú bien decías, más de 100 mil personas desaparecidas en el país. Vemos cómo los están colocando con cemento para que queden justamente frente a este edificio de la Fiscalía para recordar todas y cada una de las personas que hacen falta, algunas de hace días, de hace meses, y algunas otras de ya muchos, muchos años que sus familiares vienen buscándolos, Paco. Vamos a acercarnos en este momento con una de estas historias. Estoy con la señora Belén González. Señora Belén, buenas tardes. Usted nos comentaba la historia de Rosita Gómez, que desgraciadamente es una madre que perdió la vida durante la búsqueda de su hijo. Así es, Rosita Gómez falleció de tristeza, de depresión, de dolor, ante la nula respuesta del gobierno. Sí, ella falleció hace dos años y sin tener noticias de su hijo, Camilo Efraín Silva Gómez. ¿Cuándo desapareció? Camilo, el 25 de septiembre del 2015, en el operativo blindaje Coatzacoalcos por elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina. Y ahí fue desaparecido Camilo dentro de ese operativo. Pues muchas gracias, muchas gracias señora. Es una simplemente de todas las historias que están ocurriendo aquí, que están contando las personas a lo largo de muchos años, algunos meses, algunos días. Pero son personas que no dejan de buscar a sus familiares y de esta manera rendirles un homenaje y hacerlos presentes para que si alguien en algún momento llega a reconocer o a saber qué pasó con estas personas, pues pueda darle noticia a sus familias que viven en la angustia constante de no saber qué pasó con ellas, con ellos, Paco. Pues sí, la verdad que qué situación la que viven esa cantidad de familias de no tener pues un lugar en donde se pueda cerrar el ciclo, la verdad es algo tremendamente difícil. Las actividades van a continuar toda la tarde, Paco, y van a terminar alrededor de las ocho y media de la noche. Esperamos que a las tres de la tarde, entre tres y cuatro de la tarde, se debele la placa en la glorieta de las y los desaparecidos. La ex-glorieta de La Palma es este nombre que proponen que se utilice a partir de ahora para nombrarla. Nosotros estaremos dando cuenta de ello a través de los distintos canales de Grupo Imagen, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte. Gracias, querida Abraham.